El 29 de febrero pasado, los generales Tulio Armando Romero Palacios, Javier René Barrientos Alvarado y Willio Seguera Rodas, conocidos por su lealtad al expresidente Juan Orlando Hernández, salieron del país de manera discreta, sin la autorización de las Fuerzas Armadas, para presentarse como testigos a favor de Hernández en su juicio en Nueva York. Sin embargo, parece que los generales subestimaron la astucia de los fiscales estadounidenses con los que se enfrentarían. El primero en testificar fue el general Tulio Armando Romero Palacios, quien fue jefe de seguridad de Hernández y uno de sus colaboradores más cercanos. Contrariamente a ayudar a Hernández, su testimonio terminó por incriminarlo aún más al corroborar los testimonios presentados por la Fiscalía. Romero Palacios confirmó que Hernández visitó en al menos dos ocasiones las oficinas de graneros nacionales, donde, según un testigo de la Fiscalía, se reunió con Giovanni Fuentes Ramírez, quien le entregó sobornos del comercio ilícito a cambio de protección. Si en realidad este era un testigo a favor de Juan Orlando Hernández, no, hombre, esto no es un testimonio a favor de Juan Orlando. Le preguntó, señor, usted estaba ahí con Juan Orlando a las 24 horas 7, sí, 24 horas 7. Usted estuvo en dos reuniones en graneros nacionales, cuando Juan Orlando Hernández era presidente, sí, pero yo lo acompañé a graneros nacionales, lo dejé en la oficina hablando con don Jarufe y luego me salí. Confirma la teoría de la Fiscalía, que este señor se reunió. Qué oso, mire, es que esta defensa es verdad que son unos impresentables, me. Qué oso más feo. Señor le dice, ¿y cuántas veces fue a graneros? Dos veces, tío. O sea, ahí corrobora la teoría de la Fiscalía. Además, el general confirmó que Hernández estaba al tanto de las reuniones de su hermano, Tony Hernández, con líderes del Bajo Mundo de la región. Dice, ¿qué le dijo? Es que yo no puedo creerlo, pues, mire, esto sí, la verdad que esto sí es al estilo como con Dorito, ¿ah? Porque dice que Juan Orlando Hernández le dijo, mira, llámame a Tony. Y que Juan Orlando lo regañó. Miren, yo la verdad, no entiendo la verdad, ¿qué quiso hacer la defensa de Juan Orlando Hernández con este testimonio? De Tulo Romero Palacios. Romero Palacios no esperaba que la Fiscalía tuviera en su poder conversaciones comprometedoras entre él y Tony Hernández, incluyendo una en la que le envió una fotografía de un arma. Otro chat mostró cómo Tony Hernández solicitó a Romero Palacios investigar si podía ingresar a Estados Unidos, tras ser mencionado por sus vínculos criminales. Aunque Romero Palacios consultó a Carlos Roberto Aldana Zelaya, director de la Dirección Nacional de Inteligencia del Estado, quien dijo que no había problemas, Tony fue arrestado al intentar ingresar, y posteriormente fue condenado a cadena perpetua. ¿Por qué Tony, cuando lo arrestaron en noviembre del 2018, le incautaron los teléfonos? Y ahí acorralaron a Tulio. Encontraron textos entre Tony Hernández y el señor está en pantalla, Tulio Romero Palacios. Presentan el Exhibit 202, mensajes entre Tulio y Tony. Entre esos mensajes había una foto de un arma que Tulio le mandó a Tony Hernández, y ahí Tulio se ríe, y le dice, ¡asombroso! Tony dice, ¡asombroso! En otro mensaje, Tulio dice, Tulio dice, congeladas las cuentas de Moltamban, Tony. Mire, mire, mire los mensajes que están pasando. Y Tony le dice, ¡gracias a Dios, líder! Nada que ver. Y lo arrinconó entonces con el tema de los textos, ahí lo dobló. Además, acá lo pueden arrestar. Se escaparon de las Fuerzas Armadas. Ahora, el punto aquí es que uno de los mensajes que le da a Tony es el siguiente. Tulio, necesito saber si puedo viajar a Estados Unidos. Y le dice, ¡perate, brother! Le voy a preguntar a Carlos Alberto Aldana Zelaya, director nacional de inteligencia. Y Tony, vino Tulio Romero Palacios, le preguntó a Carlos Alberto Aldana Zelaya, y este obtuvo respuesta. Le dijo, Tony, ¿sabes qué, Tony? No tenés ningún problema poder viajar a Estados Unidos. Pero no sabía que aquí lo estaban esperando los agentes de la E.A. en noviembre del 2018. La fiscalía también cuestionó a Romero Palacios sobre si sabía que un primo del líder pandillero Alexander Mendoza, alias Porqui, formaba parte de la seguridad de Hernández, lo que puso al militar en una situación incómoda. En pantalla le vamos a poner una fotografía. ¿Usted conoce a este individuo? Y no es que es el primo del Porqui. Ah, y que trabajaba a la par de él cuidando a Juan Orlando. Aquí está la relación que estaban hablando los fiscales. Edwin Iván Archaga Carías. Yulán Andoni Archaga Carías Primos. Todas estas fotografías las pasaron aquí ahorita en la corte. Allá aparece Edwin Archaga cuidando a Doña Anita. Aquí, miren, atrás de Juan Orlando. Luego aquí estamos viendo otro documento. Mire, ve. Ay, ay, ay. Esto sí estuvo bastante fuerte con el tema de que cuando la fiscalía asoció a Yulán Archaga Carías con Edwin Archaga Carías, no halló que responder. En ese momento se encontró... Hubo un momento que el tipo quedaba como tartamudeando, no había nada que decir. Además, se mostró una fotografía de Hernández con un miembro del clan de los Valle Valle en el Mundial de Sudáfrica. Cuando se le preguntó sobre esta reunión, Romero Palacios afirmó no haber estado enterado. Le preguntan sobre el Mundial de Sudáfrica 2010, que si él había ido ahí a acompañar a Juan Orlando, porque como él dijo que a Juan Orlando no se le despegaba y nada. ¿Y sabe cuál fue su respuesta? Me di cuenta por una fotografía. Esa fue la respuesta. Me di cuenta por una fotografía. Y la fotografía es la fotografía de la del Mundial. O sea, ahí el hombre mintió. Y quedó expuesto porque como es que tú eras el mero, mero jefe de la seguridad de Juan Orlando y no estuviste en el Mundial. Y le presentan la fotografía de Juan Orlando Hernández abrazado con Miguel Arnulfo. Ahí lo hizo pedazo. Ahí mintió. Se atragantó. Yo estaba viendo. Vino a ayudar a su amigo, que conoció a los 13 años. Pero su testimonio no le ayudó absolutamente nada a Juan Orlando. Al contrario, ratificó todo lo de la teoría de la fiscalía. ¿Qué estaban pensando esta gente? Es que yo creo que así como lo han hecho en Honduras, yo creo que piensan que aquí también lo van a venir a hacer. Qué situación más complicada la que se metió Juan Orlando Hernández.